Este lugar definitivamente es el paraíso, este espacio de verdad que en los lugares donde he estado haciéndome tiros, creo que es mi favorito. Cada uno de sus decks o sus espacios para yoga son maravillosos, la energía que se siente es súper especial y ese deck principal con aquella vista al mar, realmente uno entra y dan ganas de llorar. Nos vamos con algo muy grande, vinimos a dejar algo que veníamos, queríamos quemar, queríamos soltar y nos estamos yendo con algo que no esperábamos. Esto nos gusta, el yoga nos gusta y esto está altamente recomendado para todos los que, los practicantes del yoga, especialmente en este lugar a la par del mar, oyendo el mar, oyendo los monos, los congos. Muchísimas gracias. El retiro pues se llamaba Reconectando con el Pura Vida, el Pura Vida es la esencia de vida, nuestra esencia, la esencia no solo del pico, de todos. Esas ganas de vivir, de ser feliz, de seguir adelante. El proceso fue práctica con práctica, lo que hicimos fue trabajar sobre distintos pasos que teníamos que lograr cumplir para llegar a conectar con el Pura Vida. Entre ellos creo que fue como el pico del retiro, fue la parte del fuego, la ceremonia del fuego, donde habíamos anotado todos los obstáculos o piedritas del camino, pues que nos impedían conectar con esa energía y las quemamos en ese fuego de la transformación. Además, luego del fuego tuvimos la oportunidad de lavarnos los pies en agua de sal, limpiamos nuestros pies para conectar con nuestra Pura Vida y seguir con el camino. Tuvimos un encuentro realmente con nosotros mismos, pudimos realmente abrir nuestro corazón a sentir el Pura Vida de este lugar maravilloso, escuchar la playa, la meditación, todo fue realmente fabuloso. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.